Aquí están los conejitos desayunando, comen alfalfa verde, comen alfalfa seca, hojas de lechuga, hojas de acelga, comen ramas y hojas de sauce y otros pastitos que ustedes puedan cachar como el diente de león. Lo principal es tenerles bastante agua porque ellos se pueden morir por la sed, por el agua tibia, por el pasto tibio, por el calor. Entonces ustedes ponen botella como esta pequeña que ven ahí, la ponen con un poco de agua, la congelan y después se la ponen en un tiesto y le refrescan el agüita. Nosotros le hicimos tres madrigueras, pero ellos ocuparon la madriguera principal, esta que está aquí, y la agrandaron no sé cuántas galerías tendrán. Entonces cada vez que una hembra está preñada, ella da luz, bien tranquilidad, y como a los 15, 20 días empiezan a salir los gazapos. Siempre es una sorpresa porque no sabemos cuántos son, ni de qué colores, la raza está súper mezclada. Los chiquititos generalmente siempre se pierden algunos porque aquí están súper bien protegidos de depredadores, pero como les digo, algunos son débiles, la coneja tiene mucho, entonces siempre se muere uno, dos o tres, a veces más. Ahora nosotros perdimos 12 de diferentes camadas porque hacía mucho calor y se calentó el agua. Y no sabíamos qué era, y después cuando empezamos a congelar botellas de agua y a enfriar el agua que ellos toman, ya dejaron de morir, entonces ahí nos dimos cuenta que era el exceso de calor el que los mata. Lo aconsejable es ponerle comida unas tres o cuatro veces al día en porciones porque ellos orinan y desfecan donde comen, entonces después muy difícilmente se vuelven a comer eso. Nosotros le hicimos unos tarros de comedero, pero no se los hemos puesto realmente ahora porque siempre hay unas conejas adultas que se suben arriba del tarro y los chiquititos quedan aplastados abajo. Entonces hay que fijarse en hartos detalles. Y por ejemplo, esta alfalfa mezclada, nosotros después un ratito venimos y le damos vuelta porque quedan hojitas por el otro lado. Al principio perdíamos muchísimo pasto por el hecho de que orinaban en él. Y también tú le puedes dar pan seco, trozadito y se lo comen perfecto. Le puedes dar zanahoria y cáscara de zanahoria, también se comen las cascaritas de las papas, cruda, obvio. Sí, no hay problema. Este tipo de conejos, si tú le das alfalfa a los pellets, después muy difícilmente vuelvan a comer el pasto natural, digamos. Entonces nosotros nunca le hemos comprado eso. Los conejos son animalitos súper nerviosos y terriblemente curiosos. A pesar de que nosotros con mi esposo los dos los venimos a alimentar y a limpiar acá, qué sé yo. Ellos siempre cuando tienen cría tú te das cuenta que están por salir porque empiezan a tirar tierra de su conejera principal. Y con cualquier cosa, aunque te sientan a ti a hablar, a pesar de que te conocen, corren como ahora y se acercan a la madriguera. A veces son varios conejos y se ponen como barricada ahí. Es como que tú no le vayas a hacer algo a sus bebés. Siempre cuando nosotros bajamos la conejera, más de alguno se acerca y te empieza a oler los pantalones, tu ropa. A mí me gusta tomarlos en brazos, los pequeñitos. Y los tengo ahí para que me sientan el olor igual y sepan que soy yo la que viene acá. Son súper regalones. Nosotros vendemos para mascotas y igual mi esposo también los cría para carne, aunque no son raza específicamente para carne. Tienes que dejarlos varios meses. Los conejos machos siempre tienes que tener uno en la cueva porque si tienes más de uno, ellos se pelean por el territorio y para ver quién es el dominante, el que se va a cruzar con las hembras y generalmente se pelean a muerte. Así es que tú tienes que ir eligiendo uno y tienes que cambiarlo cada año más o menos. El que tú elijas lo tienes que después sacrificar si no lo vendes y dejar otro de la, renovar la camada, qué sé yo, porque como nosotros también vendemos para que salgan otros colores de conejos, qué sé yo. El conejo en sí siempre yo he escuchado que son fuertes cuando te vas a comer la carne, que tienes que remojarlo en vinagre y cosas, pero nosotros no hemos tenido ese problema porque generalmente aquí, cuando mi esposo decide sacrificar alguno para carne, generalmente son como que tienen cinco o seis meses, no tienen más que eso. Gracias por ver el video.